Buenos y desvelados días. Ánimo, desde Navolato vengo. Unidad Nacional, todo el poder al pueblo, PT. Con el permiso, compañeras y compañeros legisladores, la presente ha sido una sesión sumamente productiva, porque a diferencia del pasado, hemos podido escuchar una variedad de argumentos a favor y en contra de diversas modificaciones a las leyes en materia de ingresos para el ejercicio fiscal 2021. Hoy subo a esta tribuna para solicitar su apoyo en la aprobación de una reserva al artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, para incorporar que las unidades responsables de los fideicomisos, mandatos y análogos públicos, además de observar lo que corresponde a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, también deban seguir lo que establece la Ley Federal de Transparencia a la información pública. Un principio básico de una democracia sana es el diálogo abierto y la transparencia. Peter Frinn Este es el mecanismo que debemos aprovechar para que uno a uno de los fideicomisos existentes hagan pública su información, tanto de los ingresos que reciben como de los rubros de gasto en los que han invertido los recursos públicos. Si aprobamos esta reforma, garantizamos que la sociedad pueda tener acceso efectivo al ejercicio del gasto en estos instrumentos financieros, pero además nos va a dotar de elementos para que no sólo el Ejecutivo Federal pueda hacer una revisión general de todos los fideicomisos existentes, sino que a nosotros, como legisladores, nos va a proporcionar información de cuáles deben de permanecer, cuáles deben modificarse y cuáles deben desaparecer. La transparencia implica apertura, comunicación y responsabilidad. Por lo cual, llamo a la Asamblea a considerar los argumentos expuestos y dar su voto a favor de ustedes, depende, compañeros. Nosotros, como legisladores de la Cuarta Transformación, buscamos que la corrupción se destierre. Sí, se destierre para siempre y para ello debemos hacer que la ley se cumpla y se cumpla a cabalidad. Por todo lo anterior, someto a consideración esta importante reserva, esperando, pues, pueda contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes por el bien del pueblo de México y acabar con la corrupción, acabar de verdad con ese vicio que lacera a la sociedad. Hoy, más que nunca, tenemos la oportunidad de proporcionarle a nuestro país, a nuestro México, a nuestro pueblo, de verdad, una actitud seria, una actitud en contra de la corrupción y que de verdad salga de todos los males que hoy tenemos. es cuanto, gracias y sáquense un 10. Vamos, pues, a votar esta y queda la conciencia de cada uno de todos ustedes. ¡Ánimo! No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Cámara de Diputados.